Esto podría cambiar totalmente tu vida. Escúchalo hasta el final. 29 de diciembre. Comprometete sinceramente a convertirte en una persona que vive la vida en un estado constante de gratitud y de expectación positiva. Ten grandes sueños, pero disfruta también del lugar donde te encuentres en cada momento. Lo cierto es que el camino es tan importante como el lugar de destino. Cuando logres mantener esta forma de pensar, sin duda alguna, la vida derramará sobre ti su abundancia. Robin Sharma. Una inspiración para cada día. Del monje que vendió su Ferrari. Los libros de Robin Sharma están ayudando a gente de todo el mundo a vivir mejor. Sígueme para que escuche cada día una inspiración y tu día sea diferente. Gracias.